Nosotros contamos con información muy reciente, de primera mano, muy confiable y a la vez muy delicada sobre estos indicios de fraude. Vamos inmediatamente con la comunicación telefónica con uno de los candidatos del Colegio Médico del Perú. Estoy con Pedro Riega. Doctor Piedro, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Doctor Pedro, ¿me escucha? Pedro Riega, candidato al decanato nacional del colegio. ¿Cómo está, doctor Pedro? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Para los médicos del país, esta es una situación muy dolorosa. Vergonzosa, doctor, vergonzosa. Por supuesto, vergonzosa, dolorosa. Hay una cosa importante que debemos tener en cuenta y sobre todo en nuestra ciudadanía. Y te agradezco esta oportunidad. Y es que este intento de fraude se ha logrado detectar y que esta institución, a través de su jurado electoral nacional, ha tomado una decisión contundente y oportuna, ¿no? Que es la suspensión de este proceso electoral. Eso quiere decir que se vuelve a foja cero. ¿Cuándo empiezan las nuevas elecciones? ¿Quién es el candidato que representa la continuidad, doctor? Hay cuatro listas. Y la lista número dos, presidida por el doctor Wilder Díaz, el doctor Wilder Díaz es actual tesorero. ¡Ajá! Lo encontramos. Bueno, eso es el público conocimiento en el ámbito médico, ¿no? Sin embargo, más allá de esta información que sí es valiosa, y agradezco la pregunta, es muy importante que se realice una investigación exhaustiva y se halle a los responsables de esto, ¿no? O sea, nuestra comunidad médica, y sobre todo nuestra ciudadanía, tiene que tener presente de que existe un grupo, ¿no? Hay responsabilidades definidas, y ni siquiera hablemos de un grupo, digamos, electoral o una lista, ¿no? Este hecho es de responsabilidad penal. Entonces, hay personas que son responsables de este delito, y estas personas tienen que ser identificadas y tienen que pagar con el máximo rigor de acuerdo a ley, ¿no? A este respecto, sí, es importante también señalar y compartirte que nosotros contamos con información muy reciente, de primera mano, muy confiable y a la vez muy delicada sobre estos indicios de fraude, que justamente por la relevancia y delicadeza de esta información, nosotros hemos solicitado una reunión a primera hora, el día de mañana, con el Juzgado Electoral Nacional, para proporcionarles directamente esta información, y pues ellos la puedan gestionar y utilizar de la forma más apropiada, ¿no? Que es en el contexto, tanto de la formulación de la denuncia de la Fiscalía, como del curso de acción que tiene que tomar... Y ojalá, pues la Fiscalía haga un buen trabajo. ...para poder superar esta dramática situación y poder llevarnos o encaminarnos hacia un proceso de transición democrática transparente que nos permita la construcción, ¿no? De una nueva representatividad institucional que todos los médicos del país necesitamos, ¿no? Y con la cual, por supuesto, que estamos absolutamente comprometidos. En realidad debería de hacerse algo, porque lo mínimo que quieren todos los médicos por la tranquilidad institucional es justamente de que estas personas terminen procesadas, terminen en la cárcel por un fraude de esta naturaleza. O sea, solo aquellos que tienen acceso a los sistemas, solo aquellos que dominan el sistema por dentro pueden alterarlo. No puede ser una persona de fuera, no puede ser una persona que venga con un grupo nuevo, con gente nueva, porque no tienen acceso a las actualizaciones de los datos. Definitivamente ha tenido que ser una persona que estaba involucrada, y como usted ha mencionado, entre todos da la casualidad de que hay un candidato que actualmente es tesorero y que entre ellos van cambiándose de cargo en cargo, y de casualidad el doctor Wilber Díaz ahora es tesorero y ahora se estaba postulando al decanato. Solo de casualidad. Pero lo que no es casual es que sabemos nosotros de que una persona que está dentro del sistema es el que ocasiona todo esto. Bueno, Pedro, ¿cuál es la posición ahora de ustedes? ¿Han decidido que esto se... bueno, lo ha decidido el Tribunal Electoral de que se suspenda estas elecciones? ¿Para cuándo va a ser la nueva convocatoria? ¿Qué es lo que viene? Sí, muchas gracias por la pregunta. Me gustaría hacer énfasis en la necesidad de poder dar una solución oportuna, con celeridad y con transparencia a esta dramática situación. Y esto, digamos, ha sido hasta el momento adecuadamente definido. Las decisiones que se han tomado en los últimos días, por supuesto, han sido oportunas en cuanto a la suspensión. Tú mencionas justamente la suspensión no es la anulación. El proceso se ha suspendido y lo que se espera es que culmine de forma transparente. Lo que se espera es que se tomen las decisiones adecuadas de aquí en adelante. Pero por encima de eso, es muy importante hoy que se pueda establecer la responsabilidad simultáneamente a este proceso. Y al respecto, haremos entrega directa al Jurado Electoral Nacional de información crítica, sumamente confiable y delicada sobre justamente este tema que estamos seguros va a contribuir con las investigaciones y a determinar las responsabilidades. Le agradezco muchísimo, doctor Pedro Riega. Es uno de los cuatro candidatos que espera, como lo espera toda la orden médica, de que hayan sanciones inmediatas y se conozca con nombre y apellido a todos los que han estado detrás del gran fraude que casi hace el anforazo en el Colegio Médico del Perú. No es poca cosa. Miren, son 2.345.000 los que tienen que administrar cada mes, más de 28 millones al año. Entonces, no estamos hablando de poca cosa. Le agradezco mucho, doctor Pedro. ¿Alguna última acotación para todos los médicos del Perú que el día de hoy esperaban ir a votar? Un mensaje de esperanza que tenemos que mirar hacia el futuro para construir un nuevo colegio médico y poder llevar a nuestra profesión al sitial que realmente se merece. Los médicos no nos merecemos lo que ha venido ocurriendo y estamos seguros que vamos a poder encontrar de forma autónoma como institución una salida apropiada de elecciones muy prontas y transparentes para nuestra profesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Pedro Riega, candidato al Colegio Médico del Perú.